Hola Pedro, amigos, ¿qué tal? Según la Fiscalía se registró un incremento injustificado del patrimonio del extitular de la estatal. Francisco Garcés está en la unidad judicial de Quito. Cuéntanos Francisco, ¿se espera que hoy haya una resolución? Hola Gaby, amigos, todos buenas tardes. Sí, efectivamente se espera que durante esta tarde haya una sentencia, un pronunciamiento definitivo en este caso de enriquecimiento ilícito que enfrenta el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo. Durante esta audiencia que se ha extendido toda la mañana, el fiscal del caso, José Maldonado, sustentó la acusación basado en un informe de la Contraloría que determina que desde el año 2010 hasta el 2016, el exgerente de Petroecuador no pudo justificar ingresos por 544 mil dólares. Esa es la prueba fundamental en la que se ha basado la fiscalía para acusar del delito de enriquecimiento ilícito. Pero en cambio el abogado Diego Velasco, quien defiende a Bravo en esta causa, impugnó justamente ese informe, sobre todo sobre la base de que habría sido irregularmente elaborado y no habría cumplido los preceptos legales para emitir un pronunciamiento sobre enriquecimiento ilícito. Durante la tarde, la jueza Paola Logroño, quien preside el Tribunal Penal, ha ordenado que a las 3 de la tarde se reinstale esta audiencia para emitir un pronunciamiento, tomando en cuenta también un pedido de la fiscalía que ha informado en esta audiencia que Alex Bravo ha colaborado con la justicia en esta investigación, lo que le podría valer una sentencia reducida sobre este caso. Por lo pronto, ha terminado los alegatos tanto de la acusación y la defensa en este caso y durante la tarde se esperará un pronunciamiento que sería la tercera sentencia contra Alex Bravo en los casos relacionados con actos de corrupción en Petroecuador. Les estaremos informando sobre este caso más adelante en nuestros próximos informativos. Volvemos con Pedro en Guayaquil para informarles más. Adelante, Pedro.